Calma, calma, llega contento, sana, 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 desde el corazón De nada sirve llorar, de volcarse o batallar Hasta que agarres la onda, mi amor, todo se va a regresar Singing, singing, with in your own song In a minute, you will be loved If always for an ocean, we could tocar a todos el corazón Todos unidos Vamos cambiando, cambiando el paso al amor Oh, 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 oh grabamos aquí nuestro primer disco por un apoyo de Creative PC nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí hoy de compartir esta energía y este placer de amar la vida y de ser latinos y de estar aquí también en Vancouver muchas gracias hoy les vamos a presentar una colección de canciones que compusimos justo despuesito de venir a grabar el disco aquí bueno tantito antes y esta canción que vamos a hacer se llama Voy al Mar y júntense más por favor háganse para acá we need the hearts together we are one and this song is called Voy al Mar which means going to the sea going to the ocean we are Spanish from Mexico City and this song is called Voy al Mar 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 Seoul and this song is called Voy al Mar Y ya viene, y ya viene la hora que va Y ya viene la hora señalando, señalando, señalando Que no va a parar, que no va a parar jamás Y ya viene, y ya viene, y nos va a levantar Nos va a levantar, va a llevar, nos va a llevar, nos va a llevar No, 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 no Sigo tejendo destinos el camino de que me dio Tu desmereza de mí, yo me dispongo a seguir No quiero quedarme en la orilla Voy al mar, 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 mar Me enamoro del viento de tu paz y de tu fe Y me meto mal adentro para no poder volver Todo se va revelando, voy al mar, 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 mar Adentro Y ya viene, y ya viene la hora señalando, señalando Que no va a parar, que no va a parar jamás Y ya viene, y ya viene la hora señalando Nos va a levantar, nos va a levantar Va a llevar, nos va a llevar, nos va a llevar Y ya viene la hora señalando Gracias Oye, te amo Yo también ¿También me amas? No, yo también me amo Tampoco no, cuando todo se pone negro Cuando todo se pone difícil Cuando parece que ya Nada vale la pena Hay que seguir Pero de aquí me voy a agarrar Pa' ir pa'lante, ir pa'lante Y no mirar atrás Estoy quebrando Pero yo no me voy a soltar Ya decidí que ya no voy No más, no voy, no más, no más I'm going back To where it'll become Traveling through the light Inside the light Into the sun I'm not looking back It is a bleeding that won't stop I'm gonna go inside I'm gonna dig it right now Into my soul Me estás doliendo Pero de aquí me voy a agarrar Ahí pa' ir pa'lante, ir pa'lante No mirar atrás Estoy quebrando Pero yo no me voy a soltar Ya decidí que ya no voy No más, no voy No más, no más No más, no más, no más, no más It is like dancing with my soul I'm gonna go inside I'm gonna dig it right down into the soul Pasando por la oscuridad Sin dejar de brillar Pasando por la oscuridad Sin dejar de brillar Pasando por la oscuridad Sin dejar de brillar 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 ¿En inglés o en español? La siguiente canción, lo escribí en un momento de mi vida cuando el padre de mi hija me asustó y fue un momento horrible para todos para él, para mis hijas, para mí para todos, y fue muy doloroso y todos los dos me asustaron, miedo y maravilloso y ese fue el momento cuando empecé a meditar y encontré que no podía reaccionar como siempre no podía reaccionar como siempre encontré que si me pusiera en otro lugar podía reaccionar y ser otra persona la persona que me gustaría ser por el camino de esquinas junto a ti vamos cruzando la arena sidera solo en algún orgullo se puede ver que lo que nos une es la inseguridad el miedo tú me quieres cambiar y yo te quiero cambiar a ti no sé cómo podremos dialogar reflexionar siempre a sacar la navaja frente al otro así la tristeza no puede acabar así la tristeza no dime dame aunque sea solo una esperanza una llave por ser para trabajar para trabajar y dime cómo ponemos una balanza una llave una llave que la puerta quiero cruzar ay pero como la guerra se vuelve a levantar corazón en un solo instante te quita la verdad yo debería comenzar por cerrar los ojos y ganarme el tiempo para respirar por el camino destino es junto a ti cierro los ojos me siento a descansar me siento a pensar pedir perdón es un acto de amor propio solo por mi mano esto va a terminar solo por mi mano esto va a acabar dime dame aunque sea solo una esperanza una llave de amor para trabajar para trabajar y dime cómo ponemos una balanza una llave que la puerta ya quiero cruzar a a a a a a a a a abre la puerta del corazón abre la puerta del corazón abre la puerta del corazón Y vamos cantando, vamos sabiendo que duela el corazón Abre la puerta del corazón Abre la puerta del corazón Y vamos a morir Abre la puerta del corazón Abre la puerta del corazón Gracias Bueno, llegamos de México Es un largo camino Esta es nuestra segunda vez aquí Y queremos invitar a nos seguir en Instagram O sea, lo que usamos Aquí tenemos un código de QR If you can, if you can scan it This is our name, Spanglish And you can scan the code You really help us if you follow on You know, Instagram, Facebook, TikTok Whatever you use That will be really, really helpful for us And this next song is called It's called Uno Uno means one And we are one We think we are one So this song is about that Tú y yo Somos una mezcla Tú soy yo Tú soy tuyo y tú eres yo No eres tú, no soy yo No hay frontera paralela en mi tú y lo estás Somos nosotros, es una sola cosa Grande, consciente, presente y hermosa No somos una sola cosa No somos una sola cosa We are not God Yes, we are Because there is no, it's not one God Because everybody's gone Let yourself go Let yourself go I am right contigo You cannot control But the breath you take And the way you talk You and you We are one instead of God Instead of God You and you I am right contigo I am tuyo y tú eres yo Para adentro es amor Para afuera compartimos el dolor We are sisters Y siento orgullosa Y siento orgullosa Fuerte, valiente Y también poderosa No somos God We are not God Yes, we are Because there is no, it's not one God Because everybody's gone Let yourself go Let yourself go I am right behind you You cannot control But the breath you take And the way you talk You and you You and you We are one instead of God We are one instead of God We are one instead of God You and you You and you You and you You are your I am tuyo y tú eres yo Thank you Well, for the next song If you would like to help This is a song you could help us with Some clapping patterns And do you want to speak them Or In Mexico we have Rhythm patterns Made of clapping So we want you to help us with this song We have two different patterns You can do it with your hands And you can do it with your feet If you want But this is the thing From here to this side Please help me with this The pattern is in Spanish There are some words to accompany it So The thing is Cinco de azúcar Cinco de azúcar Five of sugar Cinco de azúcar Cinco de azúcar Cinco de azúcar Cinco de azúcar Perfect Perfect And now on this side My associate list Here we're going to do Café con pan 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 They are ready, Alfredo Okay, so This side Cinco de azúcar This side Café con pan Please Are you ready? Cinco de azúcar Cinco de azúcar Café con pan Apenas Café con pan Café con pan Nos iba a cambiar Estás en la puerta y en ese momento Yo sabía que todo nos iba a cambiar No imagino cuánto, no imagino Cómo nomás se nomina la luz y la mar No imagino cuánto, no imagino Cómo nomás se nomina la luz y la mar Abajo de nada y encima de todo Jugándonos todos por una canción Abajo de nada y encima de todo Jugándonos todos por una canción Que nos cure el alma, que nos cure el cuerpo Que nos haga libres, que contagie amor Que regale baile, que regale hinchas Que nos haga fuertes y nos dé amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 estar aquí con ustedes muchísimas gracias thank you so much for your for your love for your energy for sharing this with us we're really happy to hear five minutes okay ten minutes okay that's two songs um the next song is called sombras it's a song for all the souls that are not anymore with us and sometimes it hurts but well they are happy we should know that the only ones that are us oh cumbia Entre las sombras persigo tu beso El camino es oscuro y vuelvo a caer Sé que no hay manera, no puedo cruzar el andén Tomas la forma de todo lo armado No encuentro contrastes, me siento detrás La mente me engaña, solo quiero volverte a ver Ay, cómo duele extrañarte Cómo duele pensarte Cómo duele querer Ay, 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 ay Nada es para siempre la tierra Aunque sea de oro, se rompe Aunque sea de jade, se quiebra Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra No para siempre la tierra Solo un poco aquí Vivo las noches, te escucho a lo lejos Despierto, gritando, y sé que no estás La carta rechina me atrapa ahí en la eternidad Cómo duele extrañarte Cómo duele pensarte Pero cómo duele, cómo duele querer Si pudiera tocarte Si con solo tocarte Le volviera a tu vez La carta rechina me atrapa a tu vez Gracias 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 Bueno, esta será nuestra última canción. Queremos agradecer a todos por venir y a todos los amigos. Aquí es Paty. Los Furios. Por favor, haga un sonido para Los Furios, una banda local de Vancouver. Aquí está el Festival de Latinoamérica de Vancouver, la banda de Vancouver. Están aquí. Nos amamos. Y aquí está la banda de Yucastereo. Mis amigos, por favor, haga un sonido para ellos y Max. Y todos están aquí. Gracias, chicos. Estamos en español. Aquí está nuestro nombre. Por favor, hazlo de nuestras redes sociales. Por favor, hazlo de nosotros y nos vamos a volver pronto. Esta canción se llama Juntito a Ti, que significa, right next to you. Alfredo. Que soy Juntito a Ti, pegaditos con me voy. Y cuando me tengo que ir aquí, aquí me quedo. Tú no tengas miedo. Aunque yo me mueva, no hay a dónde ir. Quiero bajar a guardia, amor. Porque esto no se acaba, no es de temporada. Es la más sagrada. No le sobra ni le falta nada. El universo de una bocanada. No es para nada. Lento. A mí me da el espacio. Y atraviesa el tiempo. Atravesa. Y también el espacio. Todo el espacio. Pe, puede ser. Pe, puede ser. Algo cambió. Pe, puede ser. Amor, amor, amor. Amor, amor. Pe, puede ser. Algo cambió. Pe, puede ser. ¡Pengaditos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nosotros somos Spanglish! ¡Gracias!